¿Me estás apuntando chibolo? ¿Por qué me estás apuntando? Te estoy dando mis documentos. ¿Por qué me estás apuntando? ¿Por qué me estás apuntando? Tú estás loco. Ya miren, miren señores, ya está efectivo ya. Dice el señor... Miren el señor, no sé qué tal. Y entonces, miren, me está apuntando con la pistola. No sé a qué se debe ya, no sé, cuando yo no sé nada. Me intervino y me está apuntando con la pistola. ¿Qué señor? Yo voy a proceder mi denuncia. Porque este señor está muy mal, miren. Yo no le he hecho nada y el hombre está haciendo así, ya. Bueno, yo no le he hecho nada, nada. Me ataco nada con la pistola. Está mal. ¡No quiero apagar, López! ¡Dispárame, p***! ¡Dispárame! ¡Dispárame, p***! ¡Dispárame, p***! ¡Tú eres co***, chibolo! Tienes que aprender, tienes que aprender. ¡Tú no puedes disparar! ¡Yo no soy delincuente! ¡Chistame, p***! Que señor, yo no me voy a bajar. Este señor es faltoso, no sabe. ¿Cómo está faltando? No sabe, porque eres chibolo. Te van a agotar, ya. Vas a ver, ya. Te vas a arrepentir, compadre. Mira, el hombre, mire, cómo está disparando. Está portando mal. Y dice que uno es delincuente. ¿Ah? ¿Te das cuenta o no? Bueno, ya está haciendo así. Yo voy a proceder con mi denuncia y con toda la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!